Amigas y amigos de Ventana a la Conciencia Me resultó bastante fácil explicarles que es el retorno solar y su relocación Pero hay otra herramienta importante que utilizan los astrólogos de la escuela de Chiru Di Shepolo Y que no es fácil explicarla en pocas palabras Se trata de la exorcización o exorcismo de los símbolos astrológicos A ver si unos ejemplos reales y auténticos me ayudan El primero, este es un actor de Hollywood que tiene un miedo inconcebible, casi patológico a los payasos Entonces pensarán ustedes, él evitará los circos, evitará los McDonald's Pero no, ¿saben qué hace? En vez de evitarlos, él no Él se ha llenado la casa de inquietantes pinturas y fotografías de payasos Además, va muy a menudo al circo y de esa manera enfrenta o bien descarga o exorciza su miedo Otro ejemplo, este es un estudiante judío que vivía en Roma en los años 50 o 60 Se enfermó y enloqueció y llegó a creerse un antiguo sacerdote judío ¿Qué hicieron los médicos entonces? ¿Acaso trataron de convencerlo que todo era una locura? ¿Que ya no vivía en el antiguo reino de Israel? No, el estudiante tuvo la suerte de encontrar a un doctor yunguiano Que era judío él también Entonces le dijo el doctor Mira, si quieres ser sacerdote, te puedo ayudar Pero tenemos que hacerlo bien Con pelos y señales Nos vestimos como se vestían entonces los levitas Y seguimos fielmente los rituales de la Biblia Así lo hicieron durante largos meses Hasta que el estudiante le preguntó al doctor Todo esto es muy bueno, pero ¿qué hacen los judíos de hoy? Y con esto el doctor supo que el estudiante estaba recuperando su salud mental Tercer ejemplo, esta es una pareja Que pide al astrólogo consejo para enfrentar el tránsito de Saturno En oposición a la Venus natal de uno de los dos Este tránsito suele indicar separación o divorcio Cualquier astrólogo le hubiera aconsejado a la pareja Que tengan paciencia y que se amen aún más O sea, que resisten al tránsito El astrólogo activo El astrólogo discepoliano No El astrólogo Que adhiera a la escuela de la astrología activa Dice Miren De una forma u otra Saturno le va a causar una separación Entonces yo les aconsejo Que se separen voluntariamente Hasta que el tránsito termine Verán Que después Volverán a encontrarse Con más dicha y amor que nunca Y así fue Todo el mundo conoce la canción de María Cristina Que me quiere gobernar Pero yo le sigo la corriente Porque no quiero que diga a la gente Que María Cristina me quiere gobernar Basado en los tres ejemplos que acabo de inventar Se puede decir que el exorcismo de los símbolos Consiste más o menos en seguirle la corriente A los planetas que nos quieren gobernar Y que de una manera u otra Tarde o temprano Van a alcanzar lo que ellos quieren Así que muchas veces Vale la pena adelantarse y ofrecerles Si digo a los planetas O mejor dicho a los símbolos Que los planetas significan En las cartas astrales Ofrecerles Lo que ellos Digamos así Requieren O solicitan De nosotros Pues el símbolo en este sentido No es algo que trazamos Con un bolígrafo en el papel Sino que es algo muy profundo Que llevamos por dentro Y que a veces nos oprime Otras veces nos da fuerza Y de cualquier manera Nos empuja A hacer algo A ocuparnos de algo A través de la carta astral De la carta natal De los tránsitos De los retornos solares Y lunares El buen astrólogo Es capaz de Darse cuenta De cuáles son las cosas Los símbolos Pero les podemos apodar También arquetipos Libido Fuerzas interiores O bien necesidades Más o menos conscientes Que cada uno De nosotros tenemos por dentro Y que quieren salir De nosotros Con fuerza Mayor o menor En determinadas temporadas Y dependiendo De los símbolos Astrológicos Que señalizan Esas cosas El astrólogo Que adhiera A la escuela De la astrología activa Puede ofrecerles Los consejos Más apropiados Para enfrentar Sus símbolos interiores De la mejor manera Posible Si Dios quiera Volveremos a hablar De este asunto Y de otros más Mientras tanto Reciban un abrazo Muy amistoso Y despedida No les doy Porque no la traigo aquí No les doy No les doy No les doy No les doy Un abrazo